Continuamos aquí en tu programa Tuquilla Perú, orgullosamente como tú. El día de hoy nos visita pues un gran artista. Él pues nos deleita con su lindo violín, hermosas músicas al estilo de nuestra linda tierra. Estamos hablando pues nada más y nada menos que el señor Edilberto Paucar. Él es el violinista Menkaipuri. ¡Bienvenido! Gracias, muy buenos días a este público querido. Gracias por invitarme y para saludarlo también a la gente santiaguera. Ay, esta nos ha traído lindas músicas. Y comenta, ¿qué tema nos vas a presentar el día de hoy? Bueno, hoy día les presento el tema que dice Achachau Santiago. Ahí está, este hermoso tema vamos a presentar Achachau Santiago aquí en tu programa Tuquilla Perú, orgullosamente como tú. Achachau Santiago. Chau. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Qué hermoso tema musical que nos regaló el señor Edilberto Paukar! el violinista Min Kaypuri y este lindo tema que dijo Achachau Santiago, ¿verdad? Coméntanos acerca de este lindo tema. Gracias. Agradezco esta oportunidad y para decirles sobre este tema lo que es Achachau Santiago. Este Achachau Santiago proviene de la zona cálida de la ceja de selva. De acuerdo a la zona climática y compuesto es de Santiago, cuando la gente dice en el tiempo de Santiago Achachau, ¡qué calor! Por eso se llama Achachau Santiago. Y qué más, pues disfrutando las ricas melodías que toca aquí nuestro maestro. ¿Cuánto tiempo ya haciéndonos conocedores de tu trayectoria, señor Edilberto? Bueno, le cuento un poco. Yo cuando tenía 14, 15 años comencé a tocar el violín, nada menos y nada más, en una zona de Santiago, puro Santiago. Las primeras melodías aprendí a tocar Santiago desde mi padre. Hasta ahorita ya toco 45 años aproximadamente. ¡Qué hermoso! Felicitarlo porque yo sé que sin nuestro Chacatán no hay este rico Santiago, ¿verdad? Porque ese es con sentimiento. ¡Qué lindo, de verdad! Gracias por la admiración a la gente linda de Pampas, Tayacaja, Huachucolpa. Esos lugares, ellos acogieron mi sentimiento, mi melodía. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Felicitarlo porque nos regalas unos lindos temas. Y como decía hace un momento, sin el Chacatán no hay Santiago, ¿verdad, señor Edilberto? Porque eso le da sentimiento. Sí, lo has dicho bien claro, que esta melodía los alegra a los amargados, los convierte en alegres. A los tristes también les convierte en alegres. En tiempo de Santiago, en el mes de julio, no hay tristeza, no hay amargura, hay pura alegría. Claro, y ya se viene también nuestro rico Santiago allá en nuestra linda tierra de Huancayo, ¿verdad, señor Edilberto? Así es. La gente, la gente cultiva la fiebre del Santiago en todo el Valle del Mantaro. Por supuesto, porque primero es lo nuestro y luego lo resto, ¿verdad? Coméntanos un poquito de tus presentaciones. ¿En dónde nos estarás deleitando con estos lindos ritmos, señor Edilberto? Ahora, vamos a acompañar en la festividad que realiza nuestro colega afamado, don Wilfredo de la Peña, de Pampas, Tallacaja, que cultiva muy lindo el Santiago. A él le estaremos acompañando el día 15 de junio en el complejo Acobamba. Y también me comentan que habrá un duelo de violinistas, ¿verdad? Bueno, esto lo vamos a hacer con respeto al público. Entre nosotros no hay ningún problema, o sea que vamos a hacer espectáculo. ¡Bonito! Un honor tenerlo aquí en este día muy especial, el señor Edilberto Pauca, nuestro violinista Min Kayfuri. Muchas gracias por su visita, esperamos su pronto retorno también a seguir pues deleitándonos estos hermosos ritmos que nos hace pues recordar a nuestro lindo Huancayo. Y coméntanos también números de contratos, por favor, para poderlo ubicar y para poder amenizar una fiesta, una reunión familiar. Gracias. El número de contrato es lo siguiente. 9-96-56-25-87. Ahí está, solo para contratos. ¿Y con qué tema nos vamos, señor Edilberto? Bueno, nos vamos con el tema El Olvido. Ahí está, presentamos este tema El Olvido, aquí en tu programa Tuquilla Perú. Orgullosamente, como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!